Precioso y adorado Señor, hoy me acerco ante ti no para pedirte por mis necesidades, porque esas ya tú bien las conoces, sino para darte las gracias de todo corazón, por ser tú mi Dios bueno y misericordioso, por ser todo lleno de bondad, porque me regalas el don de la vida, por las bendiciones que me das cada día y porque siempre me regalas un motivo nuevo para sonreír, hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti, mi único y verdadero Señor, porque no hay nadie más fiel que tú, amado Padre, gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean, gracias porque